¡Hey Pixers! ¿Qué hay? Bienvenidos nuevamente a Pixamuse. Yo soy Carlos y en el video especial de Día de Muertos de hoy vamos a ver cómo modelar y renderizar una vela de Día de Muertos. Veremos cómo esculpir la forma para que le dé esa apariencia como de cera, hacer los materiales, animar la flama y muchas cosas más. Pero antes, recuerda que si te gusta este contenido puedes darle like, comentar, compartir, suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros videos. También, si deseas apoyar más directamente a este canal puedes unirte al Patreon o a los miembros de YouTube en donde gozarás de beneficios especiales como tutoriales exclusivos, streams únicos, promociones y descuentos en productos Pixamuse y muchas cosas más. También puedes comprar nuestros productos que te dejo aquí abajo en la descripción del video junto con el Patreon. Por otro lado, si deseas compartir tus creaciones puedes hacerlo en redes sociales y etiquetarme como Pixamuse. Me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok. Y ya por último, si deseas formar parte de esta comunidad muy creativa y muy inspiradora, puedes unirte al Discord que te dejo también aquí abajo en la descripción del video. Ahí compartimos tips, trucos, inspiraciones, noticias y muchas cosas más. Pero antes, un mensaje muy importante. Este tutorial es traído a ustedes por Domestika, la comunidad creativa que está revolucionando el mundo del aprendizaje en línea. Aprende de los mejores en la industria. Domestika reúne expertos creativos para que te guíen en cursos profesionales que despiertan tu imaginación. Ya sea que quieras aprender diseño, ilustración, marketing, escritura creativa y más, Domestika tiene de todo, a tu ritmo, sin límites y con acceso ilimitado. Yo personalmente he tomado varios cursos en esta comunidad y los recomiendo ampliamente. También, si están en inglés, no te preocupes, todos los cursos tienen subtítulos. Eleva tus habilidades creativas al siguiente nivel y únete a la comunidad doméstica hoy mismo utilizando el link en la descripción para tener un 10% de descuento. Pero bueno, sin más, vamos al video. Ok, para empezar este proyecto, lo que queremos hacer es partir de la forma general más básica que va a tener nuestra vela al final. Nosotros vamos a empezar con un cilindro, pero este método puede ser usado con cualquier forma, ya que vamos a terminar esculpiendo. Entonces, voy a agregar un cilindro presionando Shift a Mesh Cylinder y vamos a darle un poquito de forma a esto, yéndonos a la vista frontal y entrando en modo edición. Vamos a mover todo esto en el eje Z, presionando Control para poderlo alinear con la base o con el suelo de nuestra escena. Y si nos vamos a modo Wireframe, podemos seleccionar todos los vértices de la parte superior de nuestro cilindro. Esto para hacerlo un poquito más alto, igual moviéndolos en el eje Z y vamos a hacerlo algo así, más o menos del doble de su tamaño. Vamos a regresar a modo objeto y vamos a irnos inmediatamente a el modo escultura para empezar a trabajar con la forma de nuestra vela. Entonces, ahorita, si intentamos esculpir nuestro cilindro, no vamos a lograr las formas que nosotros queremos, porque como vimos en modo Wireframe, tenemos muy poca geometría para trabajar con él. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Una, podemos usar Dintopo para agregar geometría de manera dinámica, o a mí me gusta un poquito más para este proyecto utilizar la opción de Remesh, porque así tengo un poquito más de control sobre la geometría que se va creando y puedo ir aumentándola gradualmente. Entonces, voy a presionar la tecla R para traer a mi vista una retícula, que es el tamaño de las divisiones de geometría que va a hacer Remesh cuando yo lo active. Entonces, vamos a dejar algo así como .03, algo así, y vamos a presionar el atajo Control-R para ejecutar Remesh. Esto, como pueden ver, cambió nuestra geometría. Y si nos vamos a modo Wireframe, como pueden ver, creó una geometría en puros cuadrados de manera uniforme. Esto nos va a ayudar muchísimo porque así vamos a poder crear nuevas formas a partir de esta geometría. Ahora, queremos suavizarla un poco. Entonces, vámonos a nuestro pincel de Filter y aquí en Filter Type vamos a darle en donde dice Smooth. Esto lo que va a hacer es que si hacemos clic y arrastramos a la derecha, va a empezar a suavizar de manera uniforme toda nuestra geometría, dándonos estas esquinas redondeadas y quitando las divisiones que crea nuestra geometría inicial, o que se crean cuando hacemos el Remesh. Entonces, ya que tenemos algo así, vamos a estar utilizando una combinación de tres pinceles. El pincel de Clay Strips, el pincel de Inflate y el pincel de Blow. Les voy a enseñar cómo utilizar cada uno de ellos para que vean qué clase de formas queremos crear con cada uno. Y después voy a hacer un corte para que no tengan que ver todo el proceso de escultura. Ahora, si ustedes quieren ver todo el proceso de escultura, pueden unirse al Patreon en donde les voy a dejar un video sin cortes ni timelapse. Entonces, para empezar con el pincel de Clay Strips, vamos a seleccionarlo y este pincel es genial para cuando queremos crear ya sea volúmenes en nuestras mallas o sustraer volúmenes con Control. Si presionamos Control, como vieron, sustraemos y si nada más damos pinceladas, añadimos volumen. Entonces, voy a presionar Control Z tantito y voy a utilizar este pincel en una forma muy grande, más o menos como de este tamaño. Y presionando Control, voy a escarbar para crear ese hueco o esa cavidad en mi malla. Ahora, aquí va a ser bien importante que con cualquiera de los pinceles que utilicemos, nos vayamos aquí al apartado de Brush y chequemos que esté habilitado tanto Accumulate como Front Faces Only. Accumulate lo que va a hacer es que nos va a permitir mantener una pincelada e ir generando material. Y Front Faces Only nos va a permitir esculpir en estas partes ligeras o en estas partes delgadas de nuestra malla sin sobrepasar al otro lado. Entonces, como pueden ver, aquí con el pincel de Clay, de Clay Strips, puedo presionar Control e ir añadiendo huecos. Obviamente, aquí va a llegar un punto en el que la geometría que yo tengo ya no dé más de sí. Entonces, en ese momento, yo voy a presionar Control R para que se recalcule y yo pueda seguir escarbando o aumentando geometría. Ahora, como pueden ver, en algunas partes puede que le salgan estos como errorcillos. No hay ningún problema. Solamente presionan la tecla Shift y dan una pasada con su pincel para suavizar y listo. Con eso van a tener más que suficiente para quitar esos errorcillos que pueden surgir en nuestra malla. Ahora, para las orillas y para cuando se acumula la acera en nuestra vela, lo que vamos a hacer es utilizar ya sea este de Inflate o este de Block. Uno es más grande que el otro, por así decirlo, o tiene una caída de pincel un poquito más suave. Entonces, fíjense cómo funciona el de Inflate. Igual voy a activar Acumulate y Front Faces Only. Y aquí este lo que va a hacer es ir inflando mi malla. Obviamente, como es un pincel bastante agresivo, que de hecho inclusive podemos aumentar su intensidad aquí en Strength, como es un pincel bastante agresivo, nuestra malla va a necesitar ser recalculada mucho más seguido. Entonces voy a presionar Control-R, se recalcula, suavizo tal vez un poco y sigo incrementando, sigo inflando esa superficie. Entonces, como pueden ver, esto es lo que voy a estar haciendo en la orilla. Algo así, alrededor, algo así. Igual, si llego a este nivel de estiramiento en nuestra geometría, presiono Control-R, suavizo y sigo incrementando. Así es como lo voy a estar haciendo. Y ya por último, el pincel de Blob, como pueden ver, es muy, muy, muy similar. Voy a bajar el tamaño de mi pincel con la tecla F. Es muy, muy, muy similar. Inclusive voy a aumentar la intensidad. Y como pueden ver, solamente lo único que cambia es que es un poquito más agresivo. Entonces, de esta manera, utilizando el pincel de Inflate y este de Blob, voy a estar haciendo las formas base y los detalles de mi escultura. Ahora, si en algún momento, como aquí, nuestro detalle necesita más geometría y ni siquiera presionando Control-R podemos darle ese detalle o suavizarlo, lo que podemos hacer es nuevamente presionar la tecla R, hacer más chica la retícula y recalcular nuevamente. Control-R, recalculamos. Y ahora sí, si suavizamos, como pueden ver, ya los volúmenes se van integrando cada vez mejor. Entonces voy a hacer un poquito más chico mi pincel. Y como pueden ver, así es como voy a ir haciendo esta escultura de cera. Ahora, para la parte de abajo, va a ser bien útil utilizar la simetría radial. Para activar la simetría radial, lo que voy a hacer es irme aquí a mi apartado de simetría que ya conocemos. Si habilitamos la tecla X, va a reflejar en el eje X. Si habilitamos la tecla Y, va a reflejar en X y Y. Pero aquí, en este menú, yo tengo este apartado que dice radial. Aquí yo puedo incrementar, por ejemplo, en el eje Z. Vamos a darle unas 4. Y como pueden ver, nos da un pincel que no refleja, sino que nos crea una simetría como tal. Entonces, este va a ser bien útil, por ejemplo, aquí en la base, incrementar el tamaño de mi pincel para hacer la cera que cae de nuestra vela. Y ya que lo tengo así, obviamente voy a desactivarlo. Nada más era para hacer un poquito de volumen. Y ya después vamos a seguir tratando para que tenga un poquito de más asimetría. Igual voy a bajar la Strength para que no sea tan agresivo. Y así es como voy a estar modelando y como voy a estar esculpiendo mi vela. Ahora, como pueden ver, con ese pincel aquí abajo me creo volúmenes. Pero las velas, al estar sobre una superficie, siempre van a tener la base plana. Si yo quiero aplanarlo, lo único que tengo que hacer es regresar a modo objeto, agregar un Shift A, Mesh Q. Voy a moverlo hacia abajo en el eje Z, presionando Control para que se ajuste la retícula. Y voy a escalarlo excluyendo el eje Z con Shift Z. Y aquí lo que voy a hacer es seleccionar mi cubo, después mi vela, y presionar el atajo Control-. Esto lo que va a hacer es generar un modificador booleano que va a sustraer el cubo de mi vela, generando esa base plana. Obviamente, esto les sugiero que lo hagan ya que terminen la escultura, ya que queden los detalles bien hechos, para que no tengan que volverlo a hacer más adelante. Ya que lo tienen así, pueden seleccionar su vela, ir a los modificadores y aplicar el modificador de booleano. Vamos a darle aquí a Apply y ya con esto podemos eliminar el cubo y si queremos, seguir esculpiendo. Entonces, como les decía, aquí voy a hacer un corte para terminar de esculpir la vela completa y poder seguir con los materiales y la animación de la flama. Recuerden, si quieren ver un video de todo ese proceso, sin cortes ni timelapse, pueden darse una vuelta por el Patreon o por los miembros exclusivos de YouTube. Y bien chicos, aquí ya tengo la forma final de mi veladora. Como les dije, utilicé esa técnica de los booleanos para aquí en la base aplanarla. Es por eso que tal vez aquí se vea un poquito triangulado, pero pues de todos modos esa parte no se va a ver. Lo único que queremos es que quede derechita, derechita. Y ya con esta parte final podemos empezar a trabajar en los materiales. Pero antes me gustaría hacer una aclaración y más para esas personas que no tienen un equipo muy robusto o que no tienen las características para manejar muchísima geometría. A pesar de que esta vela no terminamos teniéndola con mucha geometría o con una inmensidad de geometría, si activamos aquí en nuestros overlays las estadísticas, podemos ver que en triángulos sí es bastante considerable. Tenemos 118 mil triángulos. No es tanto, pero si ustedes llegan a pasarse en detalle o necesitan modelos con mucho más detalle, algo que podemos hacer para simplificar esto sin perder todo ese detalle que esculpimos es utilizar un modificador de Decimate. Este modificador lo que va a hacer es de manera dinámica, dependiendo del valor que nosotros pongamos aquí, va a reducir la cantidad de vértices que nosotros vamos a tener, de triángulos y caras que nosotros vamos a tener, tratando de conservar en su mayoría los detalles. Aquí si lo dejamos en uno, como pueden ver, comparando las caras que son 58 mil 777, vamos a tener exactamente la misma cuenta. Aquí entre menor el número, mayor va a ser la eliminación, por así decirlo, de vértices. Entonces si nosotros, por ejemplo, ponemos aquí un valor de 0.5, vamos a tener la mitad aproximadamente, no es preciso, de las caras que vamos a o que teníamos en nuestra malla original. Entonces aquí podemos ser bastante agresivos sin perder mucho detalle. Obviamente, pues entre menor el número, menor el detalle, pero podemos ir, por ejemplo, hasta lugares como 0.1, que va a ser el 10% de la cuenta poligonal de nuestra malla. Y fíjense, si nos vamos a Wireframe, vamos a tener, sí, una malla triangulada. No es óptima para deformaciones, por ejemplo, pero para hacer renders va a estar mucho, mucho más ligera. Fíjense cómo de más de 100 mil triángulos, ya bajamos a 11 mil triángulos. Y el detalle que nos queda es bastante similar a como lo teníamos anteriormente. Sí puede que haya algunos errorcitos como este de la visualización, pero ya que nosotros tengamos una cuenta final con la que estemos tranquilos, algo que podemos hacer es aplicar el modificador de Decimate, irnos a modo escultura y, por ejemplo, suavizar un poquito y se quitan esos errores. No es tan grave el que aparezcan esa clase de visualizaciones. Obviamente, la cantidad de decimado que vas a hacer va a cambiar dependiendo del modelo que tú tengas, pero es una forma muy fácil, muy sencilla y muy rápida de optimizar tus modelos. Repito, no está hecha para deformaciones complejas, pero para un objeto estático como esta vela es una excelente técnica. Entonces, vamos a proseguir. Aquí déjenme suavizar un poquito aquí y un poquito aquí, que se veía un poquito mal y vamos a seguir haciendo la mecha de nuestra vela. Para esto voy a regresar a modo objeto, voy a presionar Shift A, Mesh y voy a agregar un cilindro. Voy a moverlo en el eje Z y voy a escalarlo excluyendo el eje Z para hacerlo delgadito, delgadito, algo así. Vamos a escalarlo igual en el eje Z para hacerlo más chaparrito y un poquito más delgadito, algo así, un poquito más chaparrito, ahí así. Y para darle ese movimiento, lo que podemos hacer es irnos a modo Edit y agregar unos cuantos cortes. Voy a presionar Control R, voy a hacer clic, voy a hacer clic derecho para que quede en el mismo lugar y aquí en el panel de operadores vamos a agregar unos cuantos cortes. Aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, la tapa y teniendo nuestra herramienta de edición proporcional, voy a moverlo sin incluir el eje Z con Shift Z y podemos bajar la influencia de esta herramienta ya sea utilizando la bolita de nuestro mouse o la tecla de avanzar y retroceder página. Entonces vamos a moverlo tantito para acá, aquí esta de aquí, igual vamos a moverlo, Shift Z para acá y listo. Con eso ya vamos a tener la mecha de nuestra vela posicionada. Vamos a presionar clic derecho, Shade Smooth para suavizarla y con eso va a ser suficiente. Y ahora sí podemos empezar a trabajar en la flama. Entonces para la flama vamos a hacer un pequeño truquito. Yo tengo esta imagen de una flama sobre fondo negro. Es lo único que vamos a necesitar para hacer el efecto. Y lo que voy a hacer es importarla como plano a Blender y en Blender trabajar con los materiales para que solamente me renderice la parte iluminada de nuestra vela. Y todo lo demás lo vamos a hacer transparente. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Entonces lo primero que voy a hacer es irme aquí a menú Edit Preferences y checar que aquí en las add-ons tenga yo habilitada una que se llama Images as Plains. Esto lo que va a hacer es habilitarme una opción en el menú de Add de Agregar aquí debajo del apartado de Image que se llama Images as Plains. Entonces voy a hacer clic en esta opción y voy a seleccionar la imagen de mi flama. Voy a hacer doble clic y me la va a importar como un plano. Bueno, aquí voy a subirla en el eje Z y vamos a girarla en el eje X 90 grados. Algo así. Vamos a posicionarla más o menos en donde debe de ir. Y si nos vamos a la vista de Shading, al espacio de trabajo de Shading, como pueden ver, pues aquí para nada es lo que debería de ser. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen como un plano que no ilumina y que aparte tiene todo este borde negro. Entonces, para solucionar esto, lo que vamos a hacer es eliminar este nodo de Principled. Vamos a presionar la tecla X y aquí en nuestra imagen vamos a utilizar, o más bien en nuestro material, vamos a utilizar dos nodos. Uno de Emission y otro de Transparent. Y los vamos a combinar utilizando los valores de nuestra flama. Entonces voy a presionar Shift A, Search, Mix y vamos a elegir este de Mix Shader. Esto lo que va a hacer es que si conectamos el Transparent arriba y el Emission abajo, vamos a poder conectar el Shader a la superficie y vamos a tener una mezcla entre nuestro nodo transparente y nuestra emisión. Ahora, este proyecto lo vamos a renderizar en Cycles, ya que el efecto del material de cera se ve muchísimo mejor utilizando Cycles. Pero si queremos o no podemos utilizar Cycles, aquí en el efecto de la vela tenemos que irnos al material y debajo de Settings tenemos que cambiar el Blend Mode de Opaque, que muchas veces está por defecto, a Alpha Hashed. Esto va a ser bien importante. Y de esa forma ya vamos a tener la opción de hacer transparente esto. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es utilizar el color de nuestra flama para influenciar ese factor. Y como pueden ver, eso hace transparente todo lo negro que está en nuestra imagen y nos deja solamente lo que está en blanco o lo que está más blanco. Y aquí tenemos dos opciones. Una es que podemos conectar el mismo color aquí al Emission para que agarre el mismo color de nuestra vela. O si queremos utilizar algún otro color de vela, podemos agregar un nodo de Color Ramp. Aquí vamos a darle en Search, Ramp, Color Ramp. Conectarlo aquí al color, utilizar como factor el color de nuestra vela y cambiar esos colores. Por ejemplo, podemos poner algo rojo, por ejemplo, bastante saturado. Y aquí tal vez un verde, por ejemplo, también. Y de esa forma se va a cambiar. En mi caso, pues yo lo voy a dejar algo como este rojo. Vamos a copiar este color con la letra E y hacer clic aquí. Pero vamos a disminuir aquí su claridad para que el centro de la vela siga siendo emisivo, siga siendo blanco, algo así. Y podemos controlarlo aquí con este degrada. Aquí en el Emission también podemos incrementar la fuerza. Por ejemplo, vamos a ponerle algo como 10, algo así. Y con eso ya brilla bastante. Si de repente llega a aparecernos así como un recuadro que hace ver o delata nuestra imagen, lo que podemos hacer es utilizar otro nodo de Color Ramp, introducirlo aquí y acercar el negro hacia el blanco para eliminar esa parte. Entonces ya con eso tenemos nuestro material. A mí aquí déjenme corregir un poquito esto de aquí. Vamos a hacerlo un poquito más hacia el naranja. Este de aquí y este también un poquito más. Algo así para que se vea un poco más realista. Inclusive podemos cambiar de Linear a B-Spline para que le dé un poquito más de color. Y listo. Ya con eso tenemos nuestra flama. Ya nada más sería cosa de acomodarla un poquito. Vamos a moverla un poquito más hacia abajo. Y como pueden ver aquí de la vista lateral, pues se destapa nuestro truco. Para solucionar esto, lo que vamos a hacer es entrar en modo edición. Y antes de cualquier otra cosa, antes de cualquier otra cosa, quiero agregar un grupo de vértices. Esto nos va a servir más adelante. Voy a seleccionar estos dos vértices de aquí. Voy a irme aquí a Data y voy a agregar un grupo de vértices. Y teniéndolos seleccionados, voy a darle aquí en Assign. Aquí podemos ponerle el nombre del grupo Flama. Esto nos va a servir muchísimo. Más adelante, ¿por qué? Porque si nosotros nos vamos a modo de Weight Paint. Y déjenme ir a la vista sólida para que esto se vea. Como pueden ver, al hacer ese grupo, esos dos vértices que nosotros teníamos seleccionados, se agregaron al 100% a ese grupo y los dos de abajo no. Lo cual nos creó un degradado uniforme. Esto va a ser bien útil cuando queramos animar la flama. Aquí ya nada más para terminar esto, vamos a presionar Control-R y vamos a dar algunos cortes. O no, mejor, mejor, mejor. Vamos a hacer clic derecho, seleccionando todo y dándole Subdivide para agregar más cortes en ese plano, porque más geometría nos va a ayudar a dar esa animación de ondita. Y todo esto lo vamos a duplicar con Shift-D. Vamos a presionar botón derecho del mouse y vamos a rotarlo en el eje Z 90 grados. Obviamente desactivando nuestra edición proporcional para que lo demás no se mueva. Entonces nos va a quedar algo así como una cruz. Y como pueden ver, si nos vamos a Vista de Render, aquí, aquí vamos a Vista de Render, como pueden ver, ya va a ser más discreto ese hack que nosotros estamos haciendo. Ahora, si necesitamos más ilusión aún, podemos igual duplicar esto, Shift-D, lo giramos, pero ahora en el eje Z 45 grados y ya tenemos más discreto ese efecto. Y ya que lo tenemos así, ahora sí podemos trabajar en los demás materiales y en la animación. Para aquí, para la mecha de nuestra vela, vamos a crear un material 100% oscuro. Vamos a bajarlo a negro completamente y es lo único que vamos a hacer con la mecha. Y para la cera que va a ser de nuestra vela, como les decía, va a ser muchísimo mejor si lo renderizamos en Cycles. Entonces vamos a pasarnos a Cycles. Como pueden ver, esto ya se ve bastante bien, bastante realista, pero todavía puede ir aún más allá. Vamos a seleccionar aquí la vela. Vamos a darle New. Vamos a ponerle cera aquí. Y vamos a habilitar el Subsurface para que nos dé esa semi-traslucencia. Ahora, esto, dependiendo del equipo en el que estés renderizando, puede tardar bastante, pero pues es normal. Así es como el Subsurface se calcula. Una forma de hacerlo más rápido es, por ejemplo, si tienes tarjeta gráfica, puedes cambiar aquí el device en vez de procesar con el procesador, darle en GPU para que renderice con la tarjeta gráfica y eso lo hace un poquito más rápido. Pero en realidad así es como se calcula. También cuidando los samples puedes reducir un poquito el tiempo. Nada más que el problema es que si tú reduces muchísimo los samples, por ejemplo, si lo dejamos a 10, inclusive utilizando Denoise. Vamos a utilizar el Denoise aquí. Vamos a ponerle que empiece en 9. Si se fijan, llega en algunas partes a verse estas manchas como rojas. ¿Ya vieron? Entonces, si tienes muy pocas samples, te van a aparecer esas manchas rojas. Si tienes muchas samples, va a tardar demasiado tu render. Entonces trata de ahí más o menos equilibrar entre una y otra. En mi proyecto y con mi equipo, yo utilicé 200 samples. Aquí en Start Sample le puse 199 y con eso veo que o logré ver que el resultado era bastante aceptable. Y también si quieres un poquito más de traslucencia, lo que puedes hacer es, por ejemplo, el Subsurface, subirlo, por ejemplo, a 2. Ya tenemos un poquito más de traslucencia. Ese es el valor que yo utilicé en mi material. Y listo, con eso ya tenemos listo el material de nuestra velita. Aquí vamos a trabajar rápidamente en la animación ya para hacer la composición e iluminación final. Entonces la iluminación es algo muy, muy, muy sencillo. Vámonos a nuestro apartado de Layout y vamos a agregar a la vela un modificador de Wave, que es este que está hasta abajo. Es bien importante que al duplicar los planos, lo dupliquemos dentro del mismo objeto para que el modificador de Wave manipule todos los planos al mismo tiempo. Si lo manejas en objetos separados, se van a mover en diferentes sentidos y no va a quedar. Entonces todos en un solo objeto. Vamos a darle aquí en Add Modifier, Wave. Y si empezamos a reproducir, como pueden ver, es demasiado agresivo. Aquí lo único que voy a hacer es clic derecho, Shade Smooth para suavizarlo. Y vamos a, primero, a pinear o a hacer que la base de nuestra flama no se mueva. Esto lo voy a hacer utilizando el grupo de vértices que hice. Y por eso quería que quedara un degradado uniforme. Porque los vértices que se encontraban en azul, fíjense, si nos vamos a modo de Weight Paint, fíjense cómo los vértices de abajo de nuestros planos, que están en azul, son los que queremos que se queden en su lugar. Y los que están en rojo, son los que queremos que se muevan, ¿no? Que es como la punta de la flama. Y lo hicimos en el primer plano antes de duplicar para no tenerlo que hacer después. Simple y sencillamente por eso. Entonces, vamos a darle aquí en Vertex Group, Flama. Y como pueden ver, esos vértices ya se quedan ahí fijos. Y aquí ya lo único que tenemos que hacer es modificar estas opciones para lograr el movimiento de la flama que nosotros queremos. Aquí, pues, obviamente puede variar, dependiendo de cómo ustedes quieren que se mueva la flama. Pero en mi caso, lo único que hice fue bajar el Height a .16, algo así. Y acá abajo en Time, en Speed, le puse .05, algo así. Y ya con eso, logré que se moviera la flama de manera muy, muy lenta. Y si nos vamos a la vista de render, como tenemos esa transparencia activada, se ve bastante bien. Fíjense cómo, inclusive en Eevee, vamos a quitar las luces de la escena y nuestro mundo. Inclusive en Eevee se ve bastante bien, pero sí la parte de la traslucencia o del subsurface scattering, es bien difícil que quede en Eevee. Entonces, por eso lo vamos a renderizar en Cycle. Y listo, ya con la animación, vamos a trabajar en la iluminación ya para nuestro render final. Entonces, voy a agregar un plano. Aquí voy a presionar, voy a irme a modo sólido y voy a irme a modo objeto. Voy a presionar Shift a Mesh Plane y vamos a escalarlo 100 veces su tamaño para que sea bastante grande. Aquí en Shading vamos a darle un material. Vamos a ponerle aquí suelo. El Base Color va a ser negro y el Roughness lo vamos a subir un poquito, algo como 0.65, algo así. Ahora, como pueden ver, tenemos influencia del entorno porque nuestro mundo es negro. Entonces vamos a... Bueno, es gris. Vamos a ponerlo en negro y vamos a iluminar únicamente con una sola luz. Para esto vamos a Layout para tener una vista más amplia. Vamos a dividir esto así y vamos a ocultar el panel lateral aquí. Vamos a poner de una vez nuestra cámara, yéndonos a la vista frontal. Shift a Camera y vamos a presionar Control Alt 0 para traerla a la vista. Aquí, pues yo sé que ya la había ocultado, pero se me olvidó que la necesitaba. Voy a presionar N para sacar la barra lateral y aquí en la pestaña de View vamos a darle aquí en Camera to View para poder movernos con la cámara en la escena y acomodarla mucho más fácil. Aquí vamos a darle unas propiedades a la cámara. Vamos a seleccionarla y aquí en las propiedades vamos a darle una distancia focal de 20 para que sea bastante exagerada y seleccionando nuestra vela vamos a acercarnos algo así para poder verla mejor. Vamos a ponerla como por aquí y vamos a renderizar. Aquí si queremos renderizar únicamente la cámara podemos activar esta opción de Render Region en la pestaña de Output de nuestro editor de propiedades y no olviden desactivar la opción de Camera to View si ustedes quieren acercarse sin mover la cámara. Algo así. Entonces la voy a posicionar ahí y como les decía solo vamos a trabajar con una luz Light Area vamos a moverla en el eje Z algo así vamos a darle un valor de 100 watts a su poder o es más yo creo que aguanta un poco más algo como 1000 que ahorita va a parecer ser muy muy intenso pero pues la vamos a mover entonces vamos a moverla aquí a la vista lateral algo así vamos a girarla y desde la vista superior vamos a girarla hacia acá y a moverla para que quede un poquito en contra de la cámara algo así algo así y algo vamos a desactivar la transparencia para ver cómo se ve aquí en Render Film y aquí en Transparent la voy a quitar por defecto está sin esa opción activada pero pues si ustedes la tienen activada hay que desactivarla y listo con esto ya tenemos una buena iluminación en nuestra escena vamos a hacer un poquito más grande esta luz para que no nos genere sombras tan duras y aquí pues ya es cosa de ustedes si quieren hacer una iluminación más completa o más compleja se vale y lo único que nos faltaría hacer sería renderizar para hacer este glow o este brillo que sale de la flama en Eevee por defecto ya lo tenemos habilitado y ya con eso quedaría de hecho si se fijan no se ve tan mal tal vez iluminándolo de una mejor manera podríamos salirnos con la nuestra en Eevee pero pues en Cycles como pueden ver es mucho más rápido y con una sola luz ya tenemos el efecto casi terminado igual si tenemos más objetos en la escena pues se iluminan y todo eso y por la luz de la flama y pues queda mucho mejor pero si no es el caso si solamente queremos la flama una cosa que podemos hacer es lanzar el render con F12 y ya que tenemos el render terminado vamos a presionar la tecla Escape y vámonos a el apartado de Compositing para generar ese brillo en nuestra vela aquí voy a dividirlo en dos voy a activar el Use Nodes y en este lado vámonos a Image Editor aquí vamos a darle hasta abajo en donde dice Viewer Node y con esto si tenemos el addon de Node Grangler activado podemos presionar Control Shift y clic aquí para que nos dé un viewer y con este arreglo podemos hacer zoom in aquí y así para que nos quede mucho mejor entonces voy a presionar Shift clic derecho y arrastrar para unir esos dos cablecitos y no tener que andar reconectando y solamente voy a ocupar dos nodos voy a ocupar un nodo de Glare que lo voy a conectar aquí y como pueden ver eso nos ayuda con el brillo no voy a utilizar este voy a utilizar el que se llama Fog Glow y listo fíjense como se ve aquí si queremos más intensidad podemos subir el Size o bajar el Threshold obviamente si lo bajamos a cero pues va a aclarar mucho la imagen aquí por ejemplo vamos a usar un valor de por ejemplo .3 y yo creo que es bastante bastante cool y el siguiente nodo ya nada más es para agregar un pasito más de realismo es un nodo que me gusta mucho que es el de Lens Distortion que hace una aberrazón cromática vamos a darle aquí en Fit y vamos a darle uno de dispersión y como pueden ver agrega esta como aberración del lente y listo chicos con eso ya tendríamos terminado este proyecto de veladora para el Día de Muertos espero les haya gustado muchísimo y si fue así no olviden darle like comentar compartir suscribirse y activar la campanita para no perderse futuros proyectos recuerden que pueden encontrar el video de la parte de escultura totalmente sin cortes y sin timelapses a través de Patreon o de los exclusivos de YouTube y si quieren apoyar más directamente al canal pueden comprar nuestros productos que les dejo aquí abajito en la descripción por otro lado si desean compartir sus creaciones pueden hacerlo en redes sociales y etiquetándome como Pixamuse me encuentran en Facebook Twitter Instagram y hasta en TikTok y ya por último si desean formar parte de una comunidad muy creativa y muy inspiradora pueden unirse al Discord que les dejo también aquí abajo en la descripción del video ahí compartimos tips trucos tutoriales inspiraciones y muchas cosas más pero bueno eso fue todo por hoy no lo olviden yo soy Carlos esto es Pixamuse y que tengan un muy feliz Día de Muertos nos vemos la próxima Chau Chau Gracias por ver el video.